¿No? Está mortadera el teléfono. ¿Qué? Me parece que los mensajitos de esa bala no son para vos. Ah, qué verbasta, Pablo, no empieces, porque no estaba mirando el sol. Muertísimo el teléfono. ¿No querés hacer una escena? ¿No querés ir a hacer una escenita? No, mejor, ¿sabés qué? Un clásico tuyo. Una escena al aire. ¿Eh? ¿Te copa? Yo te miré y me di eso. ¿De quién? Estás chateando con otra mina. A ver la cara de picar lo que tiene. Bueno, no, Frida afirma que las medidas de fuerza continuarán por las próximas 24 horas. Nosotros nos reencontramos a la noche en 4N Noticias. Muchas gracias. ¡Corte! ¡Ay, ya! Se me arranca la nariz, quería buscar el celular. Casi, casi. ¿Laura, tenés un minuto? Sí. Acompañame. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ah. No, les quería avisar que me... Me avisaron que el minuto a minuto en el aeropuerto está subiendo con todo. Está bueno. Ah, sí, qué buena noticia. Bueno, voy yendo para allá. Te espero en el auto. Dale, sí, ahora ya voy. Ya voy, no, sí, cuando digo ya, ya. Sí, la noticia, Pablo. Ya estoy. Ahí, entonces, ahora, ¿a quién le cortaron el rostro? ¿No estás en la graciosa encima? ¿Te querés curtir a tu jefe en el camarín? ¿Estás al borde de la prostitución? Cualquier cosa estás diciendo. Ojo las palabras que usás para hablarme a mí, ¿eh? No te zarpes. Bien, ¿qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Me trajo acá para hablarme de una cosa puntual sobre el trabajo. Qué interesante. Y tiene una visión espectacular. Bueno, si no, no sabía quién es. O sea, él sabe que está hablando y tuvo una idea fantástica que quería compartir conmigo. Y después, otras cosas que se vayan dando sin querer. Y no te dijo nada. Sin querer. No te dijo nada hacer un programa de humor, digo, porque estás diciendo cada boludez que me da risa. En serio, te digo. ¿Qué? ¿Sabés qué pasó? Entró acá. Te vio que estás regalada. Estás dos por uno. Dijo, bueno, me la agarro de esta, me la mando, listo, ya está, fin. ¿Quién? ¿Quién está regalada? Vos, niña. No, sí, ya sé que estás hablando de esa. ¿Qué está regalada, neve? Cualquier cosa estás diciendo. Te vas a tener que tragar las palabras. Bueno. Ya estoy lista. Ok, siga el chofer y vamos. Listo. Listo. Estoy bastante desconcertada, te digo. ¿Qué? Sí, con vos, rarísimo. No sé, me dijiste ayer que venías a casa, después no viniste. Pero si vos me dijiste que no fuera. No, te dije que no vinieras porque se hizo un poco tarde, entonces te puse, bueno, ¿qué onda? Se hizo retarde, me voy a dormir. ¿Qué onda qué? Si estabas yendo para allá y vos me frenaste. No, no te quise frenar, tío. Se hizo tarde, entonces te pregunté, no me contestabas nada. Me pusiste un dedito así, como un pulgar para arriba, como diciendo, ¿está todo bien? No sé, la verdad no se entendió mucho, pero bien igual. ¿Sabés que la que me desconcierta sos vos a mí? ¿Yo? Sí. ¿Por? La primera vez que te vi dije, mira, hay un estilo de mujer que seguramente no es de hacer reclamos, no es de hacer planteos. Me pasó eso la primera vez que te vi. Ahora acá estamos. Acá estamos, frente a una mujer que hace reclamos, que es insegura, que es demandante, sí, básicamente bastante reclamera. No soy muy diferente a todas las mujeres. Ahora, por ejemplo, en este mismo instante, ¿sabés lo que haría? No lo voy a hacer, pero ¿sabés lo que haría? Sería que hacer un reclamo, ¿no? Sí. Te diría, larga el teléfono, estás hablando conmigo, me mirás a los ojos, charlamos. Buena onda. Lo voy a hacer, pero lo haría. Estoy trabajando, aunque no parezca. Mira. ¿Pues te diste cuenta de la velocidad que viaja la información desde las redes? Sí. Es increíble, ¿no es cierto? Increíble. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro trabajo? Ayudar a que esa información fluya. Totalmente. ¿Por qué? ¿Qué es lo importante, Laura? ¿Qué? Que fluya. ¿Estamos listos? ¿Listos? Vamos. Vamos, vamos. Yo voy también. ¿Qué hace Pablo acá? ¿Qué te pidió? No, me di la orden yo solo, como... La idea era ser provocativos. ¿Provocativos? No, proactivos, quiso decir. Ah, proactivos. Eso quise decir. Proactivos. No, bueno, tengo un notón en el aeropuerto. Puede estar bueno. Bueno, me parece bien. Vamos, qué fe. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿sabés que sos vos? ¿De las botineras? Sí. Bueno, vos sos microfonera. Mirá. Porque andás detrás de estos muñecos que tienen poder periodista. Ay, bueno. Sí, hiciste un buen manejo de la información, me gustó. Un buen manejo, yo lo sé, yo lo sé. Sí, la verdad que fue un buen trabajo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Cintia ya hizo todos los testimonios que se podían hacer acá. Ajá. No precisamos tres mobileros acá, así que lo que sí precisamos es enfoques diferentes. Bien. O sea que busquemos un enfoque diferente ya que están. Bien. A ver si se nos ocurre algo para seguir manteniendo arriba la noticia. Ajá. Dale. ¿Vamos? Vamos. Bien. Cintia, acompáñame un minuto. Sí, claro. ¿Qué pasó? Bueno. Gracias. Este tipo es insólito. Gracias. Este tipo es espectacular. ¿Por? No perdona a nadie. Gracias. Es increíble, a qué le gustan las embarazadas. Y no sé, no somos amigos. Tratá de no hablar este tema conmigo porque no me importa mucho lo que pienses. Bueno, te das cuenta, ¿no? Es que yo a Cintia la dejé por vos. Para arreglar un poco todo este año de mierda que tuvimos. Y encima me tengo que bancar que vos te arrastres como una perra alzada atrás de este tipo por un poco de poder. Vos no sos nadie para meterte en mi vida. A mí no me interesa lo que vos opines sobre lo que yo hago. Y no seas tan desubicado de decirme que soy una mina que se arrastra por un poco de poder porque vos me conocés muy bien a mí. Y sabés que sería incapaz de... Déjame tranquila, boludo. O sea, no sé cómo pedírtelo. Déjame tranquila. Estoy tratando de ver si me puedo enamorar de un tipo que me parece interesante, inteligente. Guau, qué bueno. Gracias por hacérmelo. Y que es un hombre, por sobre todas las cosas. No como vos, que es un pendejo de mierda, que tuviste la oportunidad de tu vida. Yo te dije que quería estar con vos. Y vos no me elegiste. Aún yo estando esperando un hijo tuyo. Vos no me elegiste a mí. Entonces ahora déjame tranquila. No entendiste nada, Laura. Cualquiera se queda con una mina que está esperando un hijo suyo. Amor es quedarte con alguien con el que no te une nada. Eso es amor. Amor es un hijo suyo.